La intervención está de poner el tope, yo leo informe de mi querido José María Triper, que es referente para mí en materia económica, dice La intervención va a generar déficits en los ciclos combinados que o se reparte entre el resto de los generadores, y ahora viene la parte chunga, o se incluye al final en el recibo de la luz, subiendo los costes fijos para que lo terminemos pagando empresas privadas y contribuyentes. Lo que acaba de apuntar el señor Trejo. Es un cachondeo esto, pero claro, el mensaje es contentar a la población. La letra pequeña, por ejemplo, habla de que incluso el precio de la luz para los clientes del mercado regulado, pues sí, va a suponer una rebaja próxima al 20%, pero analistas privados, compañías energéticas, ya han anunciado que también van a encarecer la electricidad para los clientes del mercado libre. Mercado libre somos este señor, soy yo, es nuestro amigo. Y esto supone el 80% de la demanda eléctrica nacional, que es que llegas a tu casa, enciende la luz, etc. Es decir, la letra pequeña es la importante. Yo el otro día, en una reunión que tuve de amigos periodistas y tal, me decían, no, porque menos mal el gasto pago. Digo, pero si es que al final te va a repercutir, porque quienes no van a ceder, y lo comentamos contigo, Javier, el otro día aquí en el programa, confiamos así, como nos pide Teresa Rivera, en que el agua, la nuclear, las renovables acepten pujar moderadamente en la subasta. Es decir, ¿tenemos que confiar en la moderación del mercado de subastas? Yo creo que la experiencia es que de moderación nada. Es como dejar que los empresarios que se dedican a hacer precisamente en el mercado de subastas toda la oferta que hay de subida de precios, pues se vuelvan como Santa Teresa de Jesús en un instante. Y yo eso no me lo creo.